Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente al canal. En este vídeo vamos a aprender a hacer este paisaje, así que vamos a comenzar. Comenzamos utilizando un gel en color naranja y lo vamos a estar colocando en el primer tercio de la uña. Y yo en este caso estoy utilizando esmaltes en gel en tonalidades neón, solo que los rebajé con un poquito de blanco para que no estén tan intensos los colores. Después voy a estar utilizando un gel en color rosa neón también, igual mezclado con un poquito de blanco. Y este lo voy a estar llevando en la parte central de la uña, en la parte del medio, dejando un espacio en la punta ya que ahí voy a estar colocando ahora un gel en color azul. Y bueno aquí ya apliqué el rosa, dejé un espacio en la punta, voy a limpiar el pincel en una servito allá y ahora sí vamos a pasar al gel en color azul, el cual lo vamos a estar colocando en la parte de la punta. Y ya una vez que colocamos nuestros tres colores, ahora vamos a estarlos difuminando. Yo para ello utilizo este pincel que es un pincel para hacer el efecto hombre o para hacer efectos difuminados o también lo pueden conseguir como pincel raque. Y vamos a estar dando toquecitos en la parte donde se unen los colores, vamos a estar dando toquecitos y vamos a ir bajando poco a poco hasta que se empiecen como a, no a mezclar, pero sí como a difuminar o a perderse esa unión entre un color y otro. También yo lo pongo de forma vertical el pincel y comienzo a hacer estos movimientos de barrido que están viendo. Y bueno para hacer este efecto difuminado o también llamado efecto hombre, he visto que algunas técnicas en uñas o que se dedican a esto del arte en uñas agregan acrílico cristal en la primera capa de color. A mí la verdad no me gusta tanto, siento que no ayuda mucho al difuminado, no hace la gran diferencia. Y también les comento que por ejemplo aquí en esta primera capa de color el efecto no se ve como tan bonito, digámoslo así. Pero ya una vez que agregamos una segunda capa de color, en este caso yo voy a llevar a lámpara y ahora sí voy a agregar la segunda capa de color repitiendo exactamente los mismos pasos. Primero coloco los colores, empiezo por el naranja, luego coloco el rosa en la parte central y en la punta coloco el azul. Obviamente antes de pasar al siguiente color yo limpio mi pincel como ya les comenté en una servitualla y ahorita ustedes van a ver como ya en esta segunda capa de color el efecto difuminado ya empieza a tomar un poquito más como de forma o se empieza a ver ya más evidente. Entonces en la primera capa a mí la verdad es que no veo tan pronto el resultado, siempre le doy chance a la segunda capa de color para empezar a ver este efecto. Y bueno pues nuevamente aquí ya terminé de colocar los tres colores y paso al pincel para difuminar y comienzo a toquecitos, a mezclar los colores, a borrar esa unión entre uno y otro. Y bueno en lo que hacemos este paso recuerda que si tú eres nuevo o nueva en este canal puedes suscribirte activando campanita de notificaciones así como también te pido que me regales tu like y que comentes este video y también de ser posible que lo compartas para que así pues el algoritmo de YouTube nos ayude un poquito y podamos llegar a más chicas que les guste esto del nail art, del arte en uñas. Y bueno ya una vez que quedaron difuminados nuestros colores llevamos a lámpara por 30 segundos. Ahora vamos a estar tomando gel en color blanco y vamos a hacer un círculo en la parte central y después lo vamos a rellenar con el gel blanco y una vez que quede nuestro círculo vamos a llevar a lámpara nuevamente por 30 segundos. Y bueno continuando con el tema de por qué se les pide tanto a ustedes que ven los videos o a los suscriptores se les pide tanto el apoyo con likes, con compartir, con suscribirse, con comentar. Bueno porque ustedes saben que en esto de las redes sociales pues influye mucho las interacciones que se tengan en los videos entonces si un canal no tiene tantas interacciones de comentarios, compartidas, like pues YouTube lo toma como que no es tan relevante, no es tan interesante y menos recomienda el contenido entonces a mí la verdad me gusta muchísimo compartirles todos estos temas de nail art sobre todo yo no soy tanto de estructura, siento que ya hay muchos canales acerca de eso y pues a mí me gusta más traerles estas temáticas de micropintura pero la verdad es que sí últimamente he visto mucho que las vistas están súper bajas de hecho yo la semana pasada creo que no les subí ningún video en más que un short por lo mismo de que pues a veces uno como que se desmotiva al no ver que interactúan con las publicaciones entonces es por eso la insistencia chicas, yo la verdad trato de hacer los videos no tan largos para que ustedes también los vean de ser posible completos porque eso también influye mucho en esto de que YouTube recomiende el canal pero bueno pues así es este asunto es por eso que pido mucho de su apoyo en fin, continuamos con el video y bueno lo que estoy aplicando en el círculo blanco que hicimos fue un gel en color amarillo neón y me salió un poquito de la circunferencia y difuminé esta línea para que no se vea tan marcada tampoco y voy a llevar a lámpara por 30 segundos ahora vamos a estar utilizando gel paint en color negro y voy a comenzar en esta parte a dibujar una mariposa hago estas dos líneas curvas y luego trazo como un triangulito para hacer las alas y luego en la parte de abajo nuevamente voy a hacer como otro triangulito y vamos a comenzar a rellenar vamos a ir checando la forma de nuestra mariposa nuevamente de este lado hago lo mismo y pues aquí ya nada más lo único que voy a hacer es ir corrigiendo digámoslo así la forma de la mariposa y vamos rellenando en la parte de adentro nuestro dibujito con el mismo gel paint y luego hacemos las antenitas de nuestra mariposa y una vez que quede nuestra mariposita vamos a llevar a lámpara unos 30 segundos ahora en la parte de la punta vamos a estar dibujando varias líneas simulando como si fueran plantas, naturaleza vamos a dibujar varias en diferentes tamaños que sean líneas muy delgadas en la parte final y en la parte de abajo pueden ser de diferentes grosores vamos a hacer como les comento bastantitas que se vea un poquito saturado aquí en la parte de la punta para simular lo que son pues las ramas voy a hacer unas por aquí a un lado y luego aquí vamos a hacer como si fueran un tipo espigas vamos a hacerles unas pequeñas linecitas en los costados solamente a algunas, algunas líneas por ejemplo a esta también y de este lado también hacemos otra pueden saturarlas ustedes un poquito más y como les comento que en la parte de la punta queden muy delgaditas estas líneas aquí vamos checando si agregamos unas cuantas más y llevamos a lámpara nuevamente ahora ya que sale de lámpara vamos a hacer otra mariposa pero esta va a estar como de lado como si estuviera posada en una ramita hacemos primero como una coma y luego dibujamos una alita que es como un rectángulo y luego la parte de abajo de esa ala que es como un ovalito y luego aquí vamos a hacer la otra alita que va a estar hacia atrás digámoslo así, posicionada hacia atrás y luego vamos a hacer lo que son las antenitas hacemos dos líneas muy finitas ahí está y pasamos a rellenar y yo en este caso ya una vez que termine nuevamente voy a llevar a lámpara antes de continuar con la otra mariposita que vamos a hacer esto es para no estropear en dado caso con algún movimiento de nuestra mano no estropear ya los diseños que ya hicimos aquí voy a hacer una pequeñita y esta es otra forma de hacer una mariposa hacemos como una X y ya con estas líneas digamos como de guía vamos a hacer los triangulitos para darle forma a nuestra mariposita esta va a estar más pequeñita y vean es súper fácil a mí la verdad como que al principio o anteriormente se me dificultaba dibujar mariposas pero ya que hice este diseño me doy cuenta que como que no es tan tan difícil y bueno pues prácticamente este sería ya el diseño una vez que terminemos las mariposas, las ramitas y todo vamos a llevar a lámpara y pues finalizamos sellando con top coat en este caso estoy aplicando un top de brillo para que ustedes vean cómo se ve con este y al final les voy a mostrar el resultado con un top mate y pues este sería el resultado final espero les haya gustado no olviden su like comentar, compartir y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!